Se han soldado los huesos del ángel a la rama de la nada, alguien sin huesos, una sombra, un enviado de la luz, la luz, calcifica con saliva negra las fracturas del tú, no sé, y ese no saber es lo importante, el verdadero misterio del no saber. Se revela y se revela la palabra desdoblada, eso que se revela en uno y se desvela en el otro, diferentes luces para entrar en el negro a buscar la noche, el chillido solar de la villanella rompe la copa de cava, profanación del silencio nocturno en el que un ángel se come un libro, ¿cómo pueden vivir en el veneno esos coros de la noche? Una isla en el mar se desplaza hacia aquí y chocará, lo que hace la vida desaguar con palabras el infinito, tus ojos llenos de cargos, el destilador de la muerte en belleza licúa la noche en luz negra, salinas de almas. El ojo es un hombre desnudo, una línea negra en la nieve te guía, es el miedo, allí en el tajo o abertura dan ganas de bajar y bañarse, montañas, no os debo ningún poema, iré solo al mar, el mar lo está, lo miran para olvidarlo, el miedo a escribir lo justo, liter es una palabra fácil de partir, de comer, de escupir, juego con una pelota, tú con el mar, el pájaro que estalla en el sol, es mi nada, te hablo a ti, asen, cada uno arroja, vuelo al aire, y esta ilegibilidad inmediata es también el recurso, que le permite bendecir, solo bendecir, solo bendecir, quizá, solo quizá, que le permite dar, dar para pensar, dar para pesar, el llevar sobre sí, dar para leer, que le permite hablar, quizá, solo quizá, a ti, asen, hablo, cada uno, arroja, su ceniza, al aire, entré en el piso de un amigo muerto, blanquísimo, vacío, sus poemas eran así, casi míos, noches azules, tenía una hija, no lo supe hasta hoy, blanquísima, llena de él, casi mía, me la ha dado, morir en el viaje, el riachuelo ha dejado un camino de arena negra, el poeta quiere promulgar, decir lo que nunca fue dicho, y nunca más volverá a decirse, así se lo coma la luz, o se eche a morir en la hierba junto a las ciudades blancas, abjurar o apagarse despacio, hablar bajito como una raíz seca, no duelen los ojos quemados en la hierba que entra en el hierro, pronuncia las palabras que desaparecen, las pronuncia mirando a los ojos al poder, ya he leído el libro de la mañana, transparente a pesar del color de la tierra, voy por el cordel de Cervera dándole la espalda al sol, la luz del día sube despacio hasta borrar los límites, en la habitación oscura un libro de Paul, al cerrar los ojos estrujo el cardo, duele, el ángel te mira de lado, adelgazas para la muerte, desleí el sol en la boca, lo ves tú bajo la nieve, te has abierto como una sima donde rezuma la vida, soy un cardo, salí de ti, son en Untergang, la cesura por donde podría entrar el ángel en el mundo. Del mar sale sal negra, del mal un ángel azul, si me hice daño yo solo, es lo que me defiende de ti desde ti, holder o sauquillo, el chopo negro absorbe el mal, te traga, luz con la que me purgo, solo oiréis en mí oleaje. Pude morir dos veces, no sabía nadar y me hundía, no sabía hablar y hablaba, el árbol más alto es la niñez, me ahogaba la luz de mi madre, le decía a los álamos, todos sois iguales, y le decía al sol, hablé con una vela y fui una vela que crecía, en las chispas negras del ángel subterráneo, un dios calcinado, esencia que gira a transformar la vacuidad de lo que somos en una acción de custodia de la nada. Viví dentro de un huevo de amor, se ve en él pozo el ojo del sol, no cojas nada del mar, era esto lo que oía, no te prendas estrellas muertas, se pudre la fruta de tus ojos en el sol, un zorzal ermitaño se quema en la noche, un ángel muerto, se cierra una puerta frente al mar, es el canto negro en tu sueño azul. Cuando salgo del sol y de la muerte por una puerta azul, la veo, en la oscuridad la luz es un hilo negro, el poema se escribe al sol, on écrit sur la mort, flor que sale de la arena, me la como para enfermar, hierba saliendo del cristal, aliento azul, inversión de sentimientos, bajo el manto de hojas negras la víbora azul silba en la enfermedad de la luz, tout éclair. El poema es un muelle de silencia, la vida se amortigua, amantes dormidos sobre la lana, flechas negras de aire frío, lo naminar del sol se hiela, el poema es la grieta misma. Un arquero agarra las culebras negras, desentra, el cielo sube y baja como un toldo azul, Dios no existe, aprieto con miedo, el poema es tuyo, no te vi en las llamas, tantas imágenes te hacen daño, con un soplo no podrías apartarlas, y con un golpe en la mesa sacarlas del odio blanco, menos peinando a un muerto con una concha, o tapándote los ojos con barro. Leí tu poema a través de la mirilla, vi el rostro agrandado, era como la cabeza de un caballo, va a luchar contra los perros silbando desde tus ojos, agolumbre en casa ajena, hay más yoes que ellos, yo sería la piña, ellos las ramas, el leño, la piedad, abrí la puerta y no había nada, nadie que cosiera las palabras. Gracias.